Bueno, muy buenos días. Nosotros somos Valentín Benito, residente de segundo año, y Franco Parra, residente de cuarto año del Instituto Modelo de Cardiología de Córdoba. El jefe de residentes es Martín Eiris y el coordinador de la residencia es Leonardo Gutiérrez. No presentamos conflictos de interés con el siguiente caso. El caso se trata de una mujer de 67 años con antecedente de COVID en abril del 2021, que a principios del mes de mayo refiere comenzar con cepalea frontal opresiva de 3 semanas de evolución sin otros síndromos acompañantes que cede completamente con paracetamol. A mediados del mismo mes, la paciente presenta un aumento en la intensidad de la cepalea, que ya es de características holograniana opresiva, asociada a cervicalgias y un registro de temperatura de 38 grados en su domicilio, que cede parcialmente con paracetamol. Todo esto asociado a episodios de inestabilidad en la marcha con 3 episodios de caída. Dentro de los antecedentes patológicos de personas, la paciente es hipertensa, tiene diagnóstico de colitis ulcerosa hace 30 años, trataba con mesalacina, tuvo un TEPA en el año 2015 y tuvo 4 gestas, 3 partos y un aborto. Dentro de los antecedentes familiares, el padre falleció por un cáncer de estómago y la madre tuvo un CA de útero. El laboratorio que se realiza en el momento del ingreso, estaba dentro de límites normales, excepto por una PCR de 39 y una ESG de 100. Se le realizó un hisopado para SARS-CoV-2 que fue negativo. El examen físico estaba dentro de límites normales. En el primer momento se hizo una interconsulta con el servicio de infectología que ante la sospecha de una meningitis solicita una resonancia con gadolinio. La resonancia con gadolinio, se pueden observar leves signos de involución córtico-subcortical con algunos focos de gliosis en sustancia blanca profunda y subcortical fronto-temporo-parietal. Por persistir el cuadro febril, se decide realizar una tomografía de tórax que en la ventana con pulmón se pueden observar que hay una distorsión en la arquitectura parenquimatosa a expensas de bronquiectasias cilíndricas predominantemente en lóbulos superiores y también se pueden observar engrosamientos de septos interlobulillares subpleurales asociados a áreas de patrón en vidrio esmerilado en el sector posterior de ambos lóbulos inferiores. Cuando se la explora con la ventana para mediastino se puede observar un área hipodensa con densidad de partes blandas de aspecto inflamatorio adyacente al tronco arterial brachiocefálico por lo que en el mismo momento se decide realizar la tomografía con contraste endovenoso, donde se observa este área de densidad hipodensa que correspondería a un engrosamiento mural de la pared de dichos vasos que serían el tronco brachiocefálico y la arteria carotida derecha. Ahí se pueden ver que no había signos de trombosis ni oclusión de los mismos. Dentro de los diagnósticos diferenciales que se plantearon en el primer momento fueron una vasculitis de grandes vasos dentro de ellos la arteritis de Takayasu y la arteritis de células gigantes por lo que se solicitó una interconsulta con el servicio de reumatología que descartó el Takayasu por faltas de criterio y solicitó una ecografía de arterias temporales para confirmar el diagnóstico. Cuando se realiza la ecografía Doppler de la arteria temporal se puede observar un halo hipocogénico no compresible que rodea la luz del vaso de la arteria temporal. El diagnóstico final fue una arteritis de células gigantes La arteritis de células gigantes es la vasculitis sistémica más frecuente en adultos mayores de 50 años tiene igual prevalencia para ambos sexos su incidencia es de 11 cada 100.000 habitantes dentro de las manifestaciones clínicas lo más frecuente es la cefalea pueden usar también con claudicación mandibular, fiebre, amaurosis fugaz o amaurosis irreversible y elevación de la BSG y la PCR. Dentro de los métodos complementarios que se pueden realizar vamos a realizar una tomografía que tiene una sensibilidad de una especificidad de aproximadamente un 80% que se observa un engrosamiento de las paredes vasculares asociados a irregularidades en el calibre del vaso o se pueden observar zonas de estenosis u oclusión. También se puede realizar una resonancia magnética que aumenta su especificidad de alrededor del 90% donde se pueden observar signos directos que serían los engrosamientos murales con realce en las fases con contraste de la pared de los vasos signos de estenosis u oclusión y los signos indirectos que estarían relacionados a las complicaciones de las mismas como signos de isquemia o defectos de perfusión y hemorragias subaranoideas en caso de que la afección sea de los vasos intracraniales. También se puede realizar la ecografía Doppler de la arteria temporal que tiene una sensibilidad del 77% y una especificidad del 96% donde se observa el signo del halo que es este halo hipocogénico no compresible que rodea la luz de los vasos afectados también se pueden encontrar signos de estenosis u oclusión. Y si no, lo que restaría por hacer es la biopsia que tiene una especificidad del 100% pero al ser en su mayoría de las veces la afección de forma parcheada sobre la arteria temporal pueden tener una alta tasa de falsos negativos. El tratamiento es con corticoides a dosis elevadas en el caso de nuestro paciente al tener una buena respuesta a los corticoides empezó a descender la dosis de corticoides y el algoritmo diagnóstico siempre que se sospeche una arteritis de células gigantes se debe realizar o una ecografía Doppler o una biopsia para confirmar su diagnóstico. En caso de que esto sea negativo se puede realizar una de las dos anteriores y en caso ya de que continuemos con un diagnóstico negativo se puede plantear o la necesidad de realizar una tomografía con contraste de grandes vasos para buscar engrosamientos o considerar algún diagnóstico alternativo. Esta es la bibliografía utilizada. Muchas gracias.